Buenas tardes, nos encontramos en la Deportiva Municipal de Pénjamo, Guanajuato. Estamos aplicando la segunda dosis de Pfizer en el grupo de edad de 12 a 14 años de edad. Le voy a ceder la palabra a nuestro jefe jurisdiccional, el doctor José Luis. Hola, muy buenas tardes. Como bien nos dice la doctora, nos encontramos en la Deportiva Municipal de Pénjamo. El día de hoy estamos vacunando en los seis municipios de la jurisdicción sanitaria número 6, con CEDEN Miraguato. Estamos vacunando en Irapuato, en Abasolo, en Pénjamo, Puerámaro, Guanímar y por los nuevos. ¿A quién estamos atendiendo el día de hoy? A los jovencitos de 12 a 14 años de edad que ya les corresponde recibir su segunda dosis. Por lo tanto, les hacemos una atenta y cordial invitación para que todos los papás, todos los padres de familia en este momento, pues ya traigan a sus hijos para vacunarlos y estemos en condiciones de que ya completen su sistema de vacunación y seguir atendiendo de manera conjunta y de manera responsable lo que es la pandemia. Aquí en el municipio de Pénjamo vamos a estar vacunando en dos lugares diferentes. Uno, lo que es la Deportiva Municipal, en donde vamos a aplicar 3,108 dosis, de las cuales en este momento ya nos estamos acercando a las 1,900 dosis aplicadas. Por lo tanto, la diferencia la estaremos aplicando de aquí a las 8 de la noche. Más aparte, estamos en el centro, contigo sí, en Santana Pacoico, en donde vamos a aplicar 1,108 dosis. Ya en este momento se han aplicado cerca de las 750, 800 dosis, quedando ya pocas dosis para poder terminar el esquema de vacunación a este grupo de población. Más aparte, aquí en Cortito, aquí en Navasolo, estaremos vacunando a 2,500 niños. Ya en este momento son 1,700, 1,800 dosis aplicadas. Ya el avance es muy importante, muy bueno en cada una de las sedes. Puebla Nuevo ya cerramos, ya terminamos. En Cuerámaro prácticamente ya llevamos el 70%, ya de 722 que vamos a aplicar, ya llevamos más de 500 dosis aplicadas en este momento. Y en Guanímaro, que vamos a aplicar 480 dosis, ya en este momento estaríamos cerrando Guanímaro. Así es de que la respuesta ha sido muy favorable, ha sido muy buena. Y en estos puntos donde nos falta todavía aplicar unas cuantas dosis, pues es invitación para que entonces ya durante el transcurso de la tarde estén llegando todos los jovencitos. El horario va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los requisitos son muy sencillos. Que traigan copia de la CUR, que tengan el documento que acredita que ya recibieron la primera dosis. Y aparte, que traigan el formato ya impreso de la página de mivapuna.salud.gov.mx Y con estos tres documentos están pasando muy rápido. Y aquí en ese sentido, en 20 minutos prácticamente, 30 minutos, los que llegan hasta que se van, es lo que están tardando.